En esta entrada hablaremos sobre cómo crear cuentas de DJ desde el control de Sonic Panel de forma que sean independientes y así entregando distintos permisos a usuarios. También te enseñaremos cómo conectar desde una PC a la cuenta nueva DJ que hemos generado. El procedimiento es fácil y muy rápido de realizar. Todos los planes tienen acceso a esta práctica herramienta. Primero iremos a centro de control DJ y en información de cuenta generaremos un nombre de usuario y contraseña. Aquí mismo daremos permiso para reproducir jingles diagonal id en el aire. Una vez que se crea, abriremos el URL de inicio de sesión de DJ Panel en otra pestaña con el link que figura e introduciremos el usuario y contraseña previamente creados. Allí se nos abrirá el panel donde podremos seleccionar el idioma deseado y luego iremos a la sección de administrar cuenta donde completaremos los datos de redes sociales como mail, usuario de Instagram y Facebook. Una vez actualizada esta información, copiaremos la conexión corriente de IP que figura en el inicio y la colocaremos en el radiocaster junto con el puerto de conexión que se muestra y la contraseña que hemos elegido anteriormente. Al finalizar daremos aceptar y luego seleccionaremos, ON, para conectar el codificador de nuestra IP y comenzar a reproducir. Así de sencillo podemos generar este contenido que viene incluido en todos los planes. Al finalizar se mostrará el reproductor junto con las redes sociales que previamente ingresamos. Las cuentas DJ nos sirven para transmitir cuando tenemos el autof conectado y poder hacerle cambio automáticamente entre vivo y autof. Y además tenemos la posibilidad que quedemos accesos otros para que puedan emitir con sus propios datos sin que tengamos darle todo el acceso al panel ya que en el mismo se crean sus permisos. Esperamos que sea de utilidad y lo pongas en práctica.